...cable video color de San Jerónimo Norte, bueno, conectados, un caturismo, la posibilidad, ¿no? Primero ellos fueron a San Carlos de Bariloche en el sorteo que habíamos realizado en otras oportunidades. Y en ese viaje a San Carlos de Bariloche, bueno, se le regalaron las sextas días a Mendoza, que es el viaje que están disfrutando. Nosotros en este momento, Cristian, estamos viendo imágenes del momento que salían ayer desde las oficinas de cable video color ayer en horas de la tardecita, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, un momento muy especial. ¿Gente de dónde los están acompañando? Mirá, nos están acompañando, bueno, como dijiste vos, gente de San Jerónimo, gente de Saúlce, gente de Esperanza, gente de Fran, gente de San Carlos, gente de San Francisco. O sea, que bastante variado el tema, digamos, para la gente que tenemos arriba del micro, por suerte. Bueno, y contanos, ¿el hotel están todos muy cómodos? Mirá, mirá, hemos llegado hoy a mediodía, temprano, no temprano, pero tipo 11 de la mañana. Nos hemos alejado, por suerte, muy bien. En el hotel estuvimos charlando que es muy cómodo, ya se han alojado. Bueno, con todas las calidades estamos en este momento comiendo unos ricos ravioles, así que, bueno, por eso estaban todos casados, viste, que la única forma de tenerlos casados es comiendo, ¿no? Así es, y con ravioles, qué rico. Realmente una envidia allí en Mendoza. ¿Qué clima han tenido y están teniendo? ¿Qué? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué clima es el que están viviendo? En este momento, hoy tuvimos un día muy caluroso, viste, como es típico de Mendoza. El calor es lo lógico de ese día acá, ¿no? Y ahora ha bajado un poquito la temperatura, pero de todas formas sigue siendo calor. Estamos de remerita, bermudas, hasta, te diría que podemos estar de los gotas. Pero bueno, es el clima típico de este lugar, ¿no? Que estamos en el medio prácticamente de un desierto, así que está muy, muy lindo, muy agradable. Está como para tomar unos vinos, o sea, que estamos en la ciudad típica. Viste, ya que estamos en Mendoza, aprovechemos a tomar...